Saludos amigos de Krause Rage, hoy les traemos esta información que nos llega desde Armenia, donde el ministerio de defensa armenio anunció un duro golpe militar a una localidad estratégica de las fuerzas militares de Azerbaiyán, esperamos que esta información sea importante y útil para ustedes, empecemos. Como resultado de una ofensiva masiva con cohetes y misiles, un aeródromo militar fue destruido en la ciudad de Ganjá, el mando militar de la república de Nagorno-Karabaj anunció que esta mañana como resultado de una ofensiva masiva, el aeródromo militar de la fuerza aérea de Azerbaiyán ubicado en Ganjá fue completamente neutralizado, la infraestructura, las pistas y el equipo quedaron completamente destruidos como resultado de los ataques. Cabe recordar que un gasa de combate turco F-16 que despegó desde el aeródromo de la ciudad azerbaiyana de Ganjá, derribó un suco 25 de la fuerza aérea de Armenia y posteriormente realizó múltiples ofensivas desde el espacio aérea armenio, así lo informó el ministerio de defensa de Armenia. Las autoridades de la no reconocida república de Nagorno-Karabaj declararon que el ejército de defensa realizó ofensivas objetivos militares en ciudades azerbaiyanas, instó a los residentes de las ciudades azerbaiyanas a abandonarlas y señaló que las instalaciones militares en estas ciudades se convirtieron en un objetivo para el ejército de defensa de la república de Nagorno-Karabaj después de que el ejército azerbaiyano lanzara ofensivas contra Stepanaker, capital de Nagorno-Karabaj. El ministerio de defensa de Azerbaiyán afirmó que la ciudad de Ganjá está bajo ofensiva aérea por parte de las fuerzas armadas de Armenia. Además, el ministerio de defensa azerbaiyano informó que las ciudades de Tartar y Orariz en la región de Fisuli están bajo fuego, esta información también fue confirmada por la agencia de noticias rusa RIA Novosti. Según datos preliminares, las ofensivas se llevaron a cabo utilizando múltiples sistemas de lanzamiento de cohetes y misiles, mientras que según fuentes de la república de Nagorno-Karabaj, se podrían haber utilizado unos 60 misiles, aunque por el momento no hay confirmación oficial de esta información. Dos días antes, se supo que la base aérea de Dayar, en la que podrían estar alojados los cazas de combate turcos F-16 y azerbaiyanos MiG-25 también fue blanco de ofensivas aéreas. De acuerdo a la información que les he presentado, no se olviden de dejar su comentario o punto de vista, ya que su opinión es muy importante para nosotros. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante, activar la campana de notificaciones para que se te notifique cuando publiquemos un nuevo vídeo. Gracias por visitar Krause Rage Chikens, donde tú siempre estarás informado.